Estas últimas 48 horas han sido dramáticas desde que estalló la guerra el pasado 7 de octubre. Hasta el momento el número de víctimas en la franja de Gaza se elevó a más de 20.000 muertes y el 93% de la población que sigue con vida está bajo hambre extrema. En este sentido y después de horas de debate el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que dará luz verde al ingreso de ayuda humanitaria a Gaza pero no llama a la suspensión urgente de las hostilidades. El número de muertos en Gaza ya asciende a 20.057 según el Ministerio de Salud palestino. Las últimas 48 horas han sido especialmente duras al registrarse al menos 390 muertos palestinos según la misma autoridad. El primer ministro israelí que insiste en que combatirá a Hamas hasta la victoria ha aprovechado para enviarles una amenaza. Todos los terroristas de Hamas desde el primero hasta el último son hombres muertos que caminan. Solo tienen dos posibilidades, rendirse o morir. Los incesantes ataques han hecho que el 93% de la población en Gaza enfrente niveles críticos de hambre según un reporte de la ONU, lo que se traduce en que al menos una de cada cuatro personas se encuentra en condiciones catastróficas. No se puede conseguir comida, no hay trigo, ni agua, ni petróleo, nada. Dos cruces autorizados para la entrada de camiones con ayudas están habilitados. Israel les estima las denuncias frente a la carencia de alimentos en la zona. En términos de alimentos, las reservas en la franja de Gaza son suficientes para el corto plazo. No hay escasez de alimentos en Gaza y, como mencioné, las organizaciones internacionales están trayendo alimentos a la franja de Gaza todos los días. Cuando cerca de dos millones de personas se encuentran desplazadas, la ONU destaca que cerca de millón y medio de ellos están en refugio sobrepoblados y la orden de evacuación avanza en más zonas, pues según dice el ejército de Israel, jamás esconde armamento en escuelas, información que la voz de América no pudo corroborar de manera independiente. Mientras, los heridos siguen llegando a hospitales. No podemos hacer nada más que poner gasas y desinfectantes, no tenemos nada más. Hacemos un llamado al mundo entero para que nos apoyen en el suministro de equipos médicos. Más de 20 países se han unido a la coalición internacional para proteger el Mar Rojo de los ataques de los putíes, que es la milicia de Yemen apoyada por Irán. Desde el inicio de esta fase, en la guerra entre Israel y Hamas, han atacado varios barcos comerciales en estas aguas y han forzado a grandes compañías a cambiar el rumbo de sus mercancías, provocando un aumento en los precios. Su objetivo es presionar a Israel y a Estados Unidos para que impongan cuanto antes un alto fuego en la franja de Gaza. Pilar Cebrián, Voz de América, Tel Aviv. Los pequeños son usados para el traslado de explosivos de un lugar a otro, pues de esa manera se cubren de las fuerzas israelíes, las cuales dispararían si se tratara de adultos. Los explosivos son puestos en un balde de plástico, igual al que usan para llevar las verduras. Se lo entregan al niño con la orden de dejarlo en determinado lugar y regresar a donde se encuentra quien se lo entregó. Las fuerzas de defensa israelí también presentaron los resultados de otras operaciones en Gaza, en las que se encontraron uniformes, armas y municiones pertenecientes a menores reclutados por Hamas. Todo esto unido a los sistemas de túneles subterráneos, entre los cuales hay uno excavado debajo de una escuela. Los pequeños son usados para el traslado de explosivos de un lugar a otro, pues de esa manera se cubren de las fuerzas israelíes, las cuales dispararon como si se tratara de adultos. Los explosivos son puestos en un balde de plástico, igual al que usan para llevar las verduras. Se lo entregan al niño con la orden de dejarlo en determinado lugar y regresar a donde se encuentra quien se lo entregó. Las fuerzas de defensa israelí también presentaron los resultados de otras operaciones en Gaza, en las que se encontraron uniformes, armas y municiones pertenecientes a menores reclutados por Hamas. Todo esto unido a los sistemas de túneles subterráneos, entre los cuales hay uno excavado debajo de justamente una escuela. Y pasamos a noticias de Estados Unidos, y es que se extienden los procesos judiciales que enfrenta Donald Trump. La Corte Suprema declinó este viernes tratar de forma inmediata si el expresidente tiene inmunidad judicial, una decisión que puede retrasar su juicio por interferencia en las elecciones del 2020. La jueza federal de distrito, Tania Chutkan, que presidirá el juicio contra Trump por conspirar para anular los resultados de las elecciones de 2020, rechazó el reclamo de inmunidad del exmandatario. Los abogados del magnate pidieron a la Corte Suprema examinar el caso de forma expedita, sin pasar por la Corte Federal de Apelaciones. Pero el máximo tribunal denegó la solicitud sin dar ninguna explicación sobre su decisión. La Corte de Apelaciones fijó fecha del inicio de las audiencias para el 9 de enero. El juicio está programado para marzo, pero la defensa de Trump ha buscado demorar el proceso para después de las elecciones de noviembre de 2024, con el argumento de que el expresidente goza de absoluta inmunidad y no puede ser procesado por decisiones suyas mientras estaba en la Casa Blanca. El republicano de 77 años, quien busca volver al poder, fue acusado de tratar de alterar los resultados de las elecciones de noviembre de 2020, que ganó el demócrata Joe Biden, como parte de un esfuerzo coordinado que llevó al asalto al Capitolio por parte de sus seguidores el 6 de enero de 2021. Las fiestas de fin de año son propicias no solo para el disfrute en familia, sino para el incremento también de fraudes o estafas. Por eso la Comisión Federal de Comercio puso en marcha una iniciativa que facilita a los usuarios el reporte de cualquier actividad delincuencial. María Carolina González nos amplía. Los fraudes cada vez se manifiestan de las maneras menos pensadas. Práticas comerciales engañosas o desleales costaron a consumidores estadounidenses miles de millones de dólares. Hemos recibido más de 2.5 millones de informes de fraudes y el número de pérdidas estamos hablando de cerca de 9 mil millones. Conscientes de esta situación, la Comisión Federal de Comercio ha puesto en marcha una nueva estrategia para combatir a estos delincuentes. Se llama Iniciativa de Acceso al Idioma. Tienen que informarlo al FTC. Lo pueden informar en su idioma en el cual ustedes desean. Y es importante que la gente haga estas denuncias no solo por su propio bien, sino para ayudar a la FTC a correr la voz antes de que más personas sean estafadas. Esto nos ayuda a ver cómo los chantajistas impactan a nuestras comunidades diversas y sus informes nos pueden ayudar a dejar de saber a las personas acerca de los chantajes. Para hacer un reclamo, la víctima tiene que identificarse, pero nunca le van a preguntar por su situación migratoria. Tenemos una guía de fraude que le advierte de estafas comunes para personas que llegan a Estados Unidos por primera vez como estafas de migración y estafas de trabajo. La información es el arma más poderosa contra los estafadores. Para Noticias CBTV, María Carolina González. Gracias, María Carolina. Por cierto, Florida es el tercer estado con mayor número de fraudes y de robo de identidad en todo Estados Unidos. Hacemos una pausa y enseguida continuamos con más.